Las condiciones meteorológicas para esta semana son de estabilidad, es decir, tendremos muy muy poca probabilidad de precipitación en nuestra región. Eso sí, las rachas de viento serán bastante intensas el día de hoy lunes y entre el miércoles y jueves debido a un frente frío que está desplazándose por el norte de la República Mexicana. Se va a estacionar en el Golfo de México y esto va a provocar que el viento se acelere prácticamente como lo hemos tenido los últimos días en la tarde, algunas rachas de viento, esto también puede traer una sensación térmica de temperaturas más bajas de las que estamos registrando y les quiero compartir en este momento las imágenes del modelo de pronóstico en donde observamos las rachas del viento que se estiman para el día de hoy. Para ponerlo en contexto, aquí tenemos la República Mexicana, entre más oscuros sean los colores, las rachas del viento son más intensas. Aquí está Arandas y conforme avanzamos hacia la tarde, observen cómo las rachas en nuestra región pueden ser incluso cercanas a los 60 kilómetros por hora. Estamos hablando de rachas que fácilmente pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora y puede ocasionar alguno que otro problema en las actividades que desarrollemos para el día de hoy. Por otro lado, cielo parcialmente nublado es lo que tendremos la mayor parte de la semana, temperaturas templadas en la tarde, alrededor de los 20-22 grados Celsius y por las mañanas seguimos con temperaturas frescas en torno a los 8-9 grados. Mauricio, el fin de semana tuvimos registro de alguna caída, aunque sea de lluvia o una brisa ligera, digo, se observaba un cielo pues como si tuviera todas las condiciones para, digo, a mí no me tocó verlo, pero no sé si en las cercanías aquí de la región se tuvo algún registro de alguna ligera llovizna. Sí, sí, efectivamente Rafa, tuvimos mucha entrada de humedad del Pacífico Mexicano, estas condiciones son normales cuando está el fenómeno del Niño, tenemos mucha entrada de humedad y es probable que esta humedad al formar la nubosidad se precipite en algunos lugares. El día de ayer en Los Altos hubo reportes pero de precipitación muy muy ligera, ni siquiera alcanzó a marcar la estación meteorológica. Hacia la región sur, allá para Ciudad Guzmán, también algo de precipitación muy ligera y en las zonas montañosas del estado de Jalisco, pero no pasó de ahí. O sea que tendremos una semana normal más o menos dentro de lo que cabe, un fin de fiestas patronales que las vamos a poder disfrutar, ¿no? Sí, las temperaturas no van a ser tan bajas como las que hemos tenido las semanas pasadas, sin embargo, el efecto del viento sí puede hacer que la sensación térmica sea un poco de frío. Bueno, pues una semana buena, ¿no? En teoría para... Así es. ...de fiestas no tan fría como se podía esperar, ¿no? Para un enero. Así es, efectivamente.